Bueno acá tenemos otras de la ventana acá del castillo Qué lujo, ¿no? Venís acá, te tomás un cafecito a la mañana Ya lo primero que encontramos acá son estos portones Miren el grosor que tiene Bueno, esto es lo primero que se puede ver al ingresar Al entrar acá lo que es la parte de adentro del castillo Miren lo que encontré acá Un cuadro de los tres chiflados Qué loco, debe ser seguramente del primer dueño, ¿no? De la casa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos acá en Pasol Rey Quizás no será el puente de Brooklyn Pero bueno, quería que de a poco vayan conociendo Las latitudes de lo que es acá, la zona oeste del conurbano Hoy vamos a ir más para el centro de Moreno Vamos a ir a conocer un lugar, un castillo Que este día se hizo viral en las redes sociales Más que nada es en la página de Walking Conurban Esta página que se dedica a repostear y subir Lugares insólitos del conurbano Y este día estuvieron reposteando Un famoso castillo que apareció en las redes sociales Acá en la localidad de Moreno Este castillo obviamente es una construcción que se está haciendo Lo que van a ver a continuación Es una antigua casona que la están recodelando Y que posiblemente en un futuro no muy lejano Va a ser una cafetería, una casa de té Un lugar para que los vecinos ahí de la zona Que mayormente hay gente grande Puedan ir y pasar una tarde O por qué no, también la idea Quizás para alguna persona que tenga ese espíritu O esa alma de emprendedor Por ahí estaría bueno también hacer algún salón de eventos También por qué no Estaría bueno también armar un espacio Para cumpleaños de 15 o demás En un castillo y la verdad que estaría muy buena la idea Para los que conocen la zona de San Miguel Hay un boliche muy conocido Saint Caleb Que fue en su época entre los 80, 90 Fue furor Y que hoy en día es la famosa Feria Persa Que se usó esa estructura Y más allá de dejarla abandonada Hoy en día es uno de los lugares más reconocidos Es un lugar que genera mucha plata obviamente Bueno acá en Moreno quedó lo que es la estructura Del boliche Wall Street Que fue uno de los más importantes de su época Y que si bien hoy es una iglesia universal No tengo nada en contra de estas iglesias Pero quizás se podría haber aprovechado Para hacer algo más relacionado A lo que fue en su momento Así que bueno si están listos Vamos a conocer este famoso castillo Que se hizo viral todos estos días Que no es muy común ver en un barrio Sinceramente de casas bajas Y que la verdad que es sumamente llamativo Mi nombre es Ezequiel Contreras Esto es Mundo Ezequiel Y espero que les guste el video Vamos Bueno acá encontramos el famoso castillo de Moreno Este castillo que últimamente Tuvo mucha repercusión estos días en las redes sociales Y bueno obviamente era algo que no le iba a dejar pasar Que lo pude encontrar Estamos acá Para que sepan y estén un poco más ubicados Donde estamos Esta es la calle Belgrano Estamos sobre la esquina Viamonte Y de este lado la calle Pellegrini Acá a la vuelta está la escuela secundaria número 2 Que es muy conocida Y bueno vamos a entrar así Vamos a explorar este castillo Que mucho misterio No tanto misterio pero si no mucha intriga Todos estos días Que obviamente no se sabía en qué parte de Moreno estaba Y bueno lo pude encontrar Está acá a poca cuadra del famoso hospital de Moreno El hospital Mariano y Luciano de la Vega Ya antes que nada quería mostrar lo que es la construcción Cómo está armado Fíjense en que los colores de las paredes no son todos iguales Sino que tienen combinación Hay un poco de rojo Un poco de azul y grises también Que da como un estilo más rústico Por si se quiere decir Después también me llama la atención Los detalles de los portones Estas puertas de madera Que tiene esta especie de hierro en las manijas Y después tiene el típico diseño De las puertas que se usaba antes En los castillos En las construcciones así medievales Por decirlo así de alguna manera Las ventanas también Los detalles que tienen La verdad está muy bueno Y bueno allá arriba las ventanas Que ahora vamos a ir para esa parte Antes que nada algo muy importante Que quiero mencionar Recién entramos Bueno obviamente por este portón El dueño de este lugar Sabiendo que yo iba a venir Me dio el ok para poder hacer esto Lo menciono por la duda Porque sé que muchas personas vienen Y se quieren sacar fotos No se puede pasar Obviamente es un lugar Una propiedad privada Pero bueno Me dieron el ok para poder hacerlo Por eso es que recién ingresé Y bueno ahora les voy a estar mostrando Así que bueno Vamos a dar inicio a este recorrido Ya lo primero que encontramos acá Son estos portones Miren el grosor que tiene Son portones de madera Y con estos detalles Que son típicos Como se suele ver Algunas veces en las series O por qué no En películas también De época más que nada medieval Bueno vamos a entrar adentro Bueno esto es lo primero Que se puede ver al ingresar Al entrar acá Lo que es la parte De adentro del castillo Miren la construcción Como tiene en el techo Como especie de arcada que tiene Puertas acá y portones Que tiene también Son igual que las de la entrada Siempre son como Si fueran tablones de madera De un grosor bastante importante Que era lo que se usaba En la época Además mayormente Eran construcciones Bueno los castillos Esto no es que ya lo sabía Sino que estuvo investigando un poco Los castillos en vieja época Eran lugares donde Gente muy adinerada Vivía en estos lugares Mayormente era para la nobleza Y que siempre vivía Más que nada el rey O gente importante de la época Eran lugares muy amplios Donde solían vivir Mínimo 30 personas Y el máximo a veces Era hasta 150 Así que se imaginan Que eran construcciones muy grandes Esto me llama la atención Porque era algo También que se usaba mucho Que son las especies Como de candelabro Que irían en la parte de arriba Donde irían las luces Son las famosas arañas Bueno esto es más o menos Un estilo de lo que se usaba Así que nada Es llamativo porque Se está haciendo Bien como quien dice Al P de la letra De lo que eran los castillos En esa época Bueno acá encontramos Una escalera Vamos a ver Que encontramos acá arriba Bueno esto sería La parte de acá Como quien dice De la terraza Obviamente hay casas vecinas Porque como les mencionaba Esto es un lugar Donde hay En alrededor Casas bajas Este es otro sector Que se está construyendo Y me explicó La persona que está trabajando acá Que está construyendo todo esto Acá como pueden ver Hay un patio Este patio También pertenece Al lote Donde está acá el castillo Y allá atrás Hay una especie de quincho Ese quincho también Va a ser refaccionado Y va a tener Lo que sería un anexo De lo que es este castillo Y la idea De este lugar Que esto no les había mencionado Es que a futuro Voy a llegar a ser Una casa de té Una cafetería Un lugar donde los vecinos Puedan venir Y nada En un lugar tranquilo Que puedan tomar algo Y comer algo también Así que esa es la idea De este castillo Bueno Después de este lado Tenemos otro sector Que sería Ahora les voy a estar mostrando Este sector es Otro anexo Que está viniendo Para el lado De la derecha De la entrada Miren bueno Antes que nada Los detalles Que tienen las ventanas También de madera Con el estilo Así en forma De arco Como se usaban Siempre Antiguamente En los castillos Este sector Como posiblemente Esto puede que a futuro Sea una casa de té Una cafetería Un lugar De encuentro Acá para No solamente para los vecinos Sino cualquier persona Que venga acá Que ande por la zona Y que quiera venir Este sector Posiblemente Puede que sea Más que nada Para personas Con movilidad reducida Obviamente Para que no tengan Que subir al primer piso Subir escaleras Y que le quede Obviamente Cerca de lo que es La entrada Bueno acá Obviamente Tenemos lo que es La cocina Esta es la cocina Original Recuerden que esto Era una casa Que obviamente Fue modificada Y se está construyendo Un castillo Pero bueno Esto es La cocina original De lo que quedó De la primer casa Que estaba acá No sabemos Si esto va a ser Modificado Si esta cocina Va a tener Algún diseño O algo Llevándolo A lo que era En la época Medieval Acá encontramos Una escalera Que va al primer piso A la parte de arriba Ahora Vamos a ir Viendo con Que nos encontramos Acá Bueno acá Encontramos Esto aparentemente Es un baño Este es el baño Original De esta casa Ahí tenemos Un lavatorio Tenemos una pileta Tenemos una bañera Era una casa Por lo visto Con muchas habitaciones Que inclusive Tenía más de un baño Bueno Obviamente Esto estaba abandonado Bueno Esta es otra habitación Y se la he hecho Un poco más extensa Donde de este lado Ya También inclusive Están haciendo Lo que es Parte del diseño De la ventana ¿No? Miren como Ya les pusieron Las rejas Y tienen los arcos Dándole el color De lo que sería El castillo Miren lo que encontré Acá Un cuadro De los tres chiflados Que loco Debe ser seguramente Del primer dueño De la casa Bueno acá tenemos Un mueble de madera Seguramente era para Guardar lo que es La ropa Bueno acá vemos Algunas cerámica Así que estas son De porcelanato Seguramente van a ser La que van a ubicar Acá en el piso Así que Bueno Ahí seguimos Recorriendo un poco más El interior De lo que es Esta casona Antigua Por decirlo de alguna manera Así si se quiere Que obviamente Está siendo transformada En la actualidad En este famoso castillo En lo que es El partido de acá De Moreno Abriendo esta puerta Salimos a la parte Del balcón Lo que sería La parte delantera Que se ve Viéndolo afuera El castillo Viéndolo de enfrente Acá tenemos el balcón Está la parte Del centro obviamente Y bueno Acá también tiene Algunos diseños ¿No? Típicos Por ejemplo Las ventanas acá De madera Y bueno acá Me dijeron que va a haber Como una puerta ficticia Que obviamente Va a estar plasmada En la pared Pero no se va a poder abrir Y no va a llevar A ningún lado Ahora Presten atención En lo que es El trabajo Que tienen acá En las paredes Hay mezclado ladrillos Piedras Y fíjense Como les decía recién Al principio del video Cómo van intercalando Los colores Para darle una especie Más de Que sea un poco más rústico Fíjense que hay azul Naranja Rojizo Van cambiando los colores Para que no sea todo Más formal Y que tenga este aspecto Más rústico La verdad es un trabajo Increíble Que están haciendo Y que está quedando Muy buena Aparte de las terminaciones Que tiene En las puntas En los costados Lo que sería la parte Arriba de las cúpulas Que inclusive Me dijeron que Lo iban a hacer Que arriba de todo Van a poner después Una bandera Calculo que lo van a hacer Cuando ya esté Inaugurado el lugar este Para hacer lo que es Ya sea una cafetería Una casa de té Vamos a ver Con qué nos encontramos Acá dentro Bueno acá tenemos Una habitación Acá hay un ropero Por lo visto Habrá sido Una de las habitaciones Principales De esta casa Recuerden que es una casa Bastante amplia Bastante grande No sé Hace cuántos años Estará acá En el centro de Moreno Pero bueno Es una construcción Que ya tiene sus años Vamos a ver acá Qué encontramos De este lado Fíjense como acá Allá en las paredes Están poniendo Estos ladrillos a la vista Últimamente Son muy comunes Verlos en la casa Así Cafetería Locales Gastronómicos Que la verdad Que quedan muy llamativos Y la verdad Que están muy buenos Están de a poco ya Poniendo en condiciones Para que esto Como les decía recién En un futuro No muy lejano Sea una cafetería Una casa de té Porque no también En este lugar Que está quedando Muy bueno Y no quiero imaginar Lo que va a ser Cuando terminen Bueno esta puerta Me llama la atención Porque Son las típicas puertas Usaban antes Me acuerdo En la casa de mi abuela Hay una de estas Que nada Es muy parecida Y es una puerta Que tiene muchísimos años Y nada Ni puerta pentágono Tiene ese sistema No tiene mucha ciencia Es una puerta simple Pero son súper reforzadas Y la verdad Que están muy buenas Como les mencionaba Hace unos días Cuando vine a hacer El video para TikTok Que les mostré Solamente por fuera Es un barrio De casas bajas Creo que es muy común Pasar por acá Y ver un castillo Es por eso que Se viralizó mucho Todos estos días Y mucha gente La subió a la página De Walking Con Urban Que es una página Que se dedica A subir y postear Lugares insólitos Conurbano Que de paso Aprovecho para mandarle Un saludo A los amigos Acá del canal Los chicos De Walking Con Urban Así que bueno Seguimos explorando acá Esto sería una especie De exploración En vez de exploración urbana Que ya Lo hice en su momento En el principio Pero ya no lo hago más Esto sería una especie De exploración conurbana Y bueno Ya casi De exploración conurbana Que de hecho otro Y que inclusive está terminado Y tiene hasta sótano No sé si sabían Pero en vieja época Las construcciones De estas casonas Así antiguas O castillos Los sótanos Eran muy comunes Encontrarlos Porque no solamente Que era un lugar Donde se podía armar Una especie de espacio Para habitar Si se quiere Sino que también Mayormente Se usaba más que nada Como depósito De alimento Porque se imaginan Que en vieja época No había heladeras Y en estos depósitos Subterráneos Lo que se hacía Se guardaban los alimentos Para poder conservarlo Y que dure Obviamente Un tiempo Mucho más largo Así que bueno Déjenme en los comentarios Si conocen algún lugar Parecido o similar Y obviamente Ya saben que Me pueden contactar Por las redes sociales Y si vemos Que se puede hacer algo Y armar un video También lo hacemos Así que bueno Desde la cúpula De este castillo Mi nombre es Ezequiel Contreras Esto es Mundo Ezequiel Les digo que Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Si todavía no lo hicieron Y nos estamos viendo La próxima Chau gente Chau 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 Chau